Sociedad Rural Argentina presenta Acompaña a Hombres de Campo, Telecom Hola país, bienvenidos a Hombres de Campo Buenas Cholo, ¿cómo va? Muy bien, perfectamente Bueno, muy bien, preparándonos para el inicio de clases Organizando la casa de nuevo Muchos chicos empiezan el 28, la escuela secundaria empieza el 5 ¿Todo a último momento? Todo a último momento, sí, en parte sí, en parte no Pero no, lo que sí es a último momento es recomponer los horarios de los chicos Los chicos están desbandados ¿Los certificados de salud y de dientes y de todo? ¿Cómo es eso? No, ¿sabés que me falta uno? Me acabo de dar cuenta que me faltó uno de mis hijos Cuando vayas, tres horitas a la escuela Gracias por el ánimo Bueno, es lo que le está pasando a todos Y aparte, sí, sí, es verdad Bueno, eso porque dejamos todo para el último momento Y sumado a eso, volver a ayornar a los chicos a los horarios escolares Levantarse temprano, acostarse temprano, empezar con horarios en casa de nuevo ¿Debían algo? No Es fácil, no, no No, no ¿Son como la mamá? No, son aplicados todos Son chiquitos Eso es lo que pasa Hombres de campo Estuvimos en Chacabuco en la asamblea de productores que reclamaron por la demorada Ayuda a los afectados por la sequía y por las trabas para la comercialización de cereales ¿Cómo afectó la sequía a la ganadería? ¿Cuáles son las perspectivas para este año? Contaremos con la visión de un especialista, Ignacio Iriarte El día jueves la presidenta abre las sesiones del Congreso y comienza fuerte el año político Estará con nosotros Mariano Barrio, periodista del diario La Nación El nuevo régimen de trabajo agrario estableció nuevas pautas en cuanto a la duración de la jornada laboral y las remuneraciones Nos visita Mariano Migliani, director de la Sociedad Dular Argentina Bueno, el tema de la semana obviamente fue la tragedia que ocurrió en ONCE Que no fue un accidente, porque un accidente es un hecho imprevisto Esto en todo caso habrá sido una fatalidad Errores humanos que se fueron acumulando Inversiones que no fueron hechas Controles que luego de recibir los informes van a los cajones Material que llegó en el año 1962 Y que poco ha cambiado en ese material rodante Vías que no se han hecho Vagones doble pisos, sotarramientos, en fin Y cuando ocurre algo como lo que ocurrió Bueno, así suceden otras cuestiones que conocemos bastante Echarle la culpa primero al hombre, al último eslabón de una cadena Echarle la culpa al concesionario que sí la tiene El Estado Nacional que entendió que no tenía absolutamente nada que ver Cuando es responsable de quien tiene la concesión Que viene de muchos años Y además de que los controles o los pliegos se cumplan Y lo más desgraciado probablemente haya sido lo que dijo el secretario del área Que dijo que si hubiera ocurrido un día feriado hubiera sido mucho menor Por lo tanto queremos un país de un año de feriados Que dijo que había una costumbre argentina de viajar adelante en los vagones Cuando en realidad la gente viaja adelante para bajar antes Para salir corriendo y tomar otro vehículo tan peligroso Para tratar de llegar al horario y no perder la asistencia Y un montón de cuestiones que evidentemente Schiavi no conoce Muy desgraciado Y después también que esto ocurre en muchos lugares del mundo Con lo cual si también ocurre alguna vez en Alemania O en algún otro país, bueno, habrá que soportarlo Lo tremendo es que la gente, esa gente mal paga Que viaja como ganado literalmente Tiene la absoluta seguridad de que esto va a volver a pasar De que lo están llenando de palabras de oposición, de oficialismo De aquí y de allá y que va a volver a pasar Y el temor, lo más grave, es que le puede pasar a cada uno de ellos Que cada vez que toma un tren Hay gente que de un accidente que ocurrió el año pasado Tiene imposibilidad de viajar Porque ha quedado con traumas, porque la asistencia posterior no es buena Hablábamos desde la radio con una persona que estuvo tres horas y media Con muertos abajo y con heridos arriba En la punta, en el lugar donde termina el primer vagón Que hoy por hoy tiene las piernas insensibilizadas todavía Y le dijeron que no, que solo va a pasar en la casa Que no le dio ningún tipo de medicación Ni ningún tipo todavía de asistencia psicológica Hace dos días que no duerme Hombres de campo Somos muchos los argentinos que trabajamos en la cadena de carne vacuna Por eso, con políticas a largo plazo Vamos a tener más carne Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Tarjeta Galicia Rural Es la tarjeta que su campo necesita Porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación Al 0% de interés y vencimientos En función de su ciclo productivo Banco Galicia Siempre junto al campo Consulte todos los beneficios Desde BancoGalicia.com Por la abundancia de sus recursos naturales La Argentina mantiene su vocación agropecuaria Cuando al campo le va bien Le va bien al país Bien, aquí estamos Muy buenos días En este nuevo sábado Juntos aquí en Hombres de Campo Con a 24 de 11 a 12 de la mañana Como todos los sábados Aquí acompañándolos Bien, la cebada cervecera Es tal vez el cultivo que más ganó Más creció en este último año Ganó en superficie Y también ganó en volumen En superficie llegó a ocupar 1.160.000 hectáreas Y en volumen llegó a las 4 millones de toneladas Esto se debe por supuesto En gran parte A que es una alternativa Una mejor alternativa Para todos aquellos Que se ocupaban del trigo Y hoy están tendiendo A sembrar cebada Esto es un dato que tenemos Del Ministerio de Agricultura Bueno, estuvimos en Chacabuco Allí se realizó una asamblea En la que estuvieron Tanto productores Como mesa de enlace Reclamando por la demora En la ayuda por la sequía Y también por la traba De comercialización Allí estuvo Carlos Grondona Bajo el lema Por el futuro del interior productivo Hablemos claro Los productores se reunieron En una asamblea Aquí en Chacabuco Y creímos importante Invitar a la mesa de enlace Y a los representantes De la mesa de enlace Para que escuchen De los productores Aquellos reclamos Y aquellas situaciones Que todos los días tenemos Y por los que todos los días sufrimos Y por los que todos los días sufrimos Por una instancia superadora Que sea un solo actores Que hable con el gobierno Es tremendo No hay nada más que mirar Los números estos publicados Por el INTA Como en una zona triguera Por excelencia como la nuestra En la mejor zona triguera del país Bajamos de 110, 120 mil hectáreas De trigo que sembrábamos por año En promedio A 40 mil en esta campaña que pasó Así que imaginate El desencanto que tiene la gente Por hacer trigo Brasil está necesitando 12 millones de toneladas de trigo Nosotros estaríamos en perfectas condiciones De poder entregárselas Y lamentablemente No estamos viendo esta oportunidad Luis Miguel Se anuncian promesas Pero continúa la intervención En el trigo y maíz Los mercados siguen intervenidos Hoy podemos decir Que el trigo y el maíz Tienen prácticamente Una retención del 50% Aparte de los derechos de exportación La otra diferencia Que son del 20 y del 23 Es lo que se quedan efectivamente Los molinos y los exportadores A partir de que los mercados Están intervenidos El tema de mi lugar Es relacionado con la sequía Los productores de esta zona Que es una zona netamente agrícola Han padecido una sequía muy importante Han tenido una pérdida muy importante Se habla solamente del partido de Chacabuco De 70 millones de dólares Y bueno, este tipo de asambleas La estamos repicando en distintos lugares El problema principal del campo Sigue siendo la nefasta intervención De Guillermo Moreno Y mientras sea Guillermo Moreno Quien tiene todo el poder Porque convengamos que hoy Guillermo Moreno tiene más poder Que un ministro de Agricultura Que un ministro de Economía Realmente se ve poca solución Para los problemas de fondo del campo Y no veo que el gobierno reaccione Ante estos hechos Que ha sucedido Por ejemplo en el tema climático O en el tema productivo Donde se sigue viendo Una concentración de riqueza Donde se sigue viendo Por ejemplo Que el productor no puede vender A precios que corresponde El maíz y el trigo Daniel, ¿cuáles son los temas Que hoy preocupan al campo? Por supuesto que traemos Un arrastre de una cantidad De temas que no están resueltos La comercialización Fundamentalmente Trigo y maíz Es una vieja Vieja herencia Digamos, mala herencia Que traemos Y que no se ha solucionado Para nada Y por supuesto Digamos, va a ser tema Seguramente Porque hay mucha gente Que está afectada Y el tema de la sequía Que bueno Si bien ha llovido Las consecuencias están Especialmente A nivel de muchos productores Que se han afectado Muy particularmente Y estamos con Mariano Barrio Allí veíamos lo que sucedió En Chacabuco Una ley de emergencia Que no está cumplida La comercialización En fin Lo de siempre Parece fatigoso Pero no, no, no Hay solución Realmente hay mucha preocupación Escuchamos allí A los productores Y a la gente De la mesa Decíamos que está Mariano Barrio Con nosotros Que es periodista Diario La Nación Estás en casa de Rosada Desde el Desde el año 2000 2000 Acreditado Bueno, en realidad Durante el 90 Fui y vine Estuve también acreditado Durante varias épocas Así que bueno Has tenido como 4 presidentes 5 Vaya a saber cuántos Y cubrí Toda la época De Carlos Menem De De la Rúa Dualde Y Néstor Kirchner Y en medio Algunos de un día Dos días Bueno, la semana fatídica De la última semana De diciembre Bueno Primero Más allá de que No es directo Con casa de gobierno La tragedia No me gusta Llamar al accidente A lo del 11 Sí Bueno, tiene mucho que ver El gobierno Porque más allá De lo que ocurrió En la tragedia La reacción posterior Del gobierno Dejó bastante que desear Yo creo que Bueno, como opinión personal Fue lamentable Ahora el gobierno Intenta Constituirse como Cerellante En un hecho En donde Realmente podría ser Imputado En realidad Y va a ser imputado Víctimario Quiere pasar a víctima Claro Va a ser imputado Seguramente por Varias de las 50 familias Que tuvieron una víctima mortal Los familiares de los muertos Junto con TVA Junto con el concesionario De los siriglianos Entonces Esta estrategia En realidad Lo que apunta Por parte del gobierno Es a convertirse En una más De las víctimas En constituirse Como uno De los damnificados Victimizarse otra vez Lo mismo había hecho Madre de Plaza de Mayo Cuando ocurrió La estafa ¿A ojo de quién? A la mirada ¿A quién victimizarse El gobierno? No entiendo Bueno El gobierno pone Que es una víctima Que no es responsable Claro Considera que No es responsable Es una más De las víctimas Y con esto Bueno El discurso es Nos queremos poner Al lado de todas las víctimas Pero claro Lo que tiene Digamos En el aspecto jurídico Lo que implica Esta estrategia Es poder controlar La causa Es poder tener Acceso al expediente De la causa Y entonces Hay Medidas Claro Pedir medidas Judiciales Medidas de prueba Y entonces Desde ese lugar El gobierno Podría De acuerdo a las conveniencias Del futuro Ver cómo Puede tratar De orientar La investigación Si conviene Imputar Al maquinista Si conviene Imputar A TVA Ayer algunas voces En el gobierno Decían que Se va a tomar Digamos Todas las medidas Que sean necesarias Contra TVA Si efectivamente Se demuestra La responsabilidad Es decir En principio Bueno Romper el contrato O rescindir la concesión Ahora Aquí el gobierno Tiene mucha responsabilidad Hubo una auditoría De la Auditoría General De la Nación En el 2008 Después Que fue Lapidaria De Leandro Despuys Claro Pero bueno Es una auditoría Que aprobó El directorio De auditores Va a haber otra La semana que viene Ayer hubo Una solicitada De los controladores Del Estado Los organismos de control Que dice Que elevaron Cantidades De informes Que nunca Nunca se explicó nada Y no solamente Sobre TVA Sino sobre todas Las líneas De ferrocarriles Sí, sí, sí Tampoco es TVA La única Pasó en TVA Claro Pasó ahora Pasó con La empresa De los iris Pero Todos los ferrocarriles Están en pésimo estado Según esa auditoría Los frenos No andaban El material Rodante Es deficitario Las vías Son deficitarias Los pasos A nivel Están en mal estado Todo lo que hace A la seguridad De los pasajeros Está en mal estado ¿Qué pasó? Desde el 2008 Nunca lo vio Es que AVI Nunca lo vio La CNRT Este informe Esta auditoría Lo que pasa Es que los informes De auditoría Se cajonean Es decir La maldita costumbre En la Argentina Es que Tanto el poder ejecutivo El poder legislativo Y el poder judicial También No miran Los informes De auditoría Hacen como que no existen Los guardan Abajo de la mesa Y aquí no pasó nada Entonces hay complicidades Implícitas En esto Hay complicidades Porque uno no puede ser Tan inocente De pensar que se cajonean Porque sí En realidad Cuando una empresa Tiene obligación De invertir Y el controlador Que es el Estado No invierte Es porque seguramente Algo hay atrás Algún intercambio De favores Tiene que haber atrás Entonces ahora El Estado Aparece como víctima Como damnificado O quiere aparecerlo Y va a ser el juez Claudio Bonadio El que va a tener Que tomar la decisión Me parece que Sería muy desprolijo Que acepte El juez Al Estado Como querellante Y ya te digo Es decir Lo que quiere el Estado Es deslindar culpas Y controlar la causa ¿No? Mariano Ya que Bueno Estás mucho En la Casa Rosada ¿Cómo ves A la Presidenta Después de su operación? Después de su operación La Presidenta Trabajó Aproximadamente El otro día Hacía la cuenta Unos 15 días De todo el mes Que estuvo en funciones Hubo 7 días Solamente Que fue a la Casa Rosada Otros 7 días Estuvo Solamente En Olivos Bueno Cuando va a la Casa Rosada También es porque va a Olivos ¿No? Ahora Bueno En estos días Está en Calafate Vuelve el lunes Es decir Tuvo dos viajes A Calafate Dos viajes bastante largos Un fin de semana Que fue el primer fin de semana De febrero Y bueno Y el de su cumpleaños Y el de su cumpleaños Que fueron como 7 días Que estuvo en Calafate Yo La noto A la Presidenta Bastante fuera de la realidad ¿No? Porque si Opina que Lo que hizo Schiavi En la conferencia de prensa Está bien Por ejemplo Es porque estamos bastante Perdidos ¿No? Porque la verdad Que las cosas Que dijo Schiavi En la conferencia de prensa No corresponden A la gravedad Podríamos agregar Que dijo Que la sequía En realidad Había pasado Y no había dejado Casi huellas Porque había llovido Claro Esto fue hace 10 días Pero en realidad El propio Inta Dice que no es así La Presidenta Está fuera de la realidad Yo la veo fuera de la realidad Hay muchísimas Muchísimos frentes Que se le están abriendo A la Presidenta Bueno Está claro Que fracasó La política de transportes De 8 años 9 años Que fue uno de los principales Caballitos de batalla De Néstor Kirchner De Julio De Vido Mejorar la red de transportes Se habló Incluso Recordemos De potenciar el ferrocarril Se habló del tren bala Bueno ¿Qué pasó? Ahora Hoy tenemos esto La política energética Perdón que termine Con dos o tres cosas La política energética Está dando Resultados desastrosos No tenemos Hay que importar muchísimo Bueno Hay que importar Desde ya 9 mil millones de dólares Este año Falta de luz Falta de nafta Ahora viene un fin de semana largo Vamos a ver Cómo se comporta La nafta Y el tema de las cuentas públicas Y la sintonía fina Que están Seguramente Generando Los mayores conflictos Dentro del gobierno La pregunta Que estás en caso de gobierno El vicepresidente Este Bueno Según la fiscalía Que esté investigando el caso La carácter La podría ser Lavado de dinero Y Incumplimiento De los deberes De funcionarios públicos Si es que Operó a favor De que chicos No se le dieron A un amigo Monotributista Y aparte Con fondos Que no se sabe Donde salieron ¿Cómo está esto Dentro de Casa Rosada? Mira Para poner un ejemplo El escándalo Del Ministerio de Seguridad Con Nilda Garré Y el Proyecto X En el gobierno No preocupó tanto Más allá Digamos De Lo que Bueno De las consecuencias Que pueda tener Porque creen Que Nilda Garré Puede superar Esta crisis Bueno Con algunos Descabezamientos Y demás Lo puede superar Ahora El escándalo De Amado Vudú Que ahora fue Digamos Que Eclipsado Quizás Por toda esta Cuestión De De lo que pasó De esta tragedia ¿No? Quizás No está en los primeros planos De los medios Pero este tema Es un tema Que preocupa mucho A la Presidenta Porque no saben Qué derivaciones Puede tener Hay Mucho malestar De lo que se llama La pingüinera Esto es Máximo Kirchner El hijo de la Presidenta Carlos Zannini Héctor Icazuriaga Con Amado Vudú Porque Si las cosas Que hizo O supuestamente hizo Hay que probar Que hizo El Vicepresidente Y entonces Ministro de Economía Para favorecer a un amigo Para que se quede con Chicone Para que haga negocios Con el Estado Se comprueban Seguramente Tiene que haber habido Un visto bueno De alguien en el gobierno De hecho La FIP Ricardo Echegaray Aprobó El levantamiento De la quiebra De Chicone Cuando antes Había ordenado La quiebra O sea Es un tema serio Si sigue adelante Es un tema serio Ahora ¿Qué es lo que pasa? En estos casos En el poder político Se dice ¿Pero por qué saltó esto? Es decir Ya no importa Si se hizo Esto con El visto bueno De alguien El problema Es la desprolegidad De cómo se hizo Para que saltara La luz pública Y en esto Es donde hay Un malestar De la pingüinera Con Amado Vudú Gracias Mariano Mariano Barrio Pedidista de la Nación Nos vamos a Cabaña Malca La Plata Martín Brownstein Es el titular Y nos cuenta Los secretos De la producción De Abejas Reinas Como la abeja Y la flor Que el viento va Su perfume regalando Un aroma de jazmín Todo el jardín Se va contagiando Embriagado por tu olor Volando voy Cuando florece un amor Bueno Cabaña Malca Es una empresa Dedicada al mejoramiento Genético apícola A la crianza De abejas reinas Y eso es muy importante Porque la productividad De una colmena Medida en miel O en eficiencia En la polinización Depende de la genética Que transmite Una abeja reina Y como la abeja reina Es la única hembra Fértil y reproductiva Que hay Y la madre De todas las abejas Si la reina No tiene un pedigree Seleccionado Y no transmite Características De productividad La colmena No va a ver El rendimiento esperado En el año 87 yo empecé En apicultura En el 89 Se fundó Cabaña Malca Me capacité Tres años En Estados Unidos Primero en California Luego en Georgia Tratando de Traer un paquete Tecnológico Que pudiera ser adaptado A las condiciones De la pampa húmeda Actualmente lo que hacemos Es producir Tres líneas Distintas Adaptadas A rangos De clima Y medio ambiente Diferentes Por ejemplo Una abeja para el clima frío Que es la bookfast Una abeja para el clima Subtropical Que es la caucásica Cruzada con italiana Y después la abeja italiana pura Que es para clima templado El grueso de nuestras ventas Son hoy exportaciones Que hacemos a Unión Europea Medio Oriente Norte de África En virtud de la contrastación Y de las necesidades Que ellos tienen A partir de febrero Marzo Hace que bueno Nuestras abejas Salgan en ese momento A sus destinos Esos apicultores Que son profesionales Las utilizan para Colmenas que van a estar Dedicadas a la polinización Fundamentalmente Y también producción de miel Nuestra producción anual Es de 15.000 abejas reinas Actualmente Eso se hace con un parque Compuesto por 1.200 colmenas Pero más allá de las colmenas Lo que es El eje fundamental nuestro Son los núcleos de fecundación Un núcleo de fecundación Se va a ver en las imágenes Es una colmena en miniatura Como si fuera Comparar un bonsai Con un árbol grande En el cual nosotros Lo que logramos Es introducir Una abeja reina Justo antes de su nacimiento Y logramos que Con un mínimo costo De abejas Se produzca el apareamiento Con sándanos De esos núcleos de fecundación Actualmente tenemos 6.000 Repartidos en distintos predios Acá en la zona rural De La Plata Y eso es lo que nos permite Producir con eficiencia Abejas reinas El 100% de esta producción Son abejas reinas No tenemos otro Rumbro productivo En la apicultura Las colmenas Están pintadas Con colores lilas Violetas Porque la visión De las abejas Registra solamente Lo que se aproxima Al violeta Y al ultravioleta Todo lo que Se orienta Al rojo Y al infrarrojo Directamente es ignorado La abeja lo percibe Como si fuera gris Es muy importante Mantener la fuerza De población De las abejas Cohesionada Porque a veces Las abejas salen De una colmena E ingresan a otra En cambio Al tener este sistema De identificación La abeja registra Cual es la configuración De su colmena Y regresa siempre a la misma Es como si fuera La dirección O el domicilio Y aparte estéticamente Es agradable Para ser franco La apicultura Ha retrocedido mucho En los últimos 6 años Esto tiene que ver Con políticas nefastas Para nuestro sector Desde parte Del gobierno nacional Que dice que Está a favor De la agricultura Familia campesina Y nada ha hecho Por favorecerla La apicultura Ha retrocedido En todos los ámbitos En función de varias cosas Por un lado Es cierto Se ha intensificado La agricultura Pero más que eso Yo diría Que es la destrucción De la ganadería Como la hemos conocido En los últimos 15 Hace 20 años Los apicultores Somos tributarios De las praderas Han disminuido Muchos tampos Han entrado En quebranto profundo Y los apicultores Que dependemos De las praderas De melilotus Trébol y alfalfa Nos vemos acorralados A lugares marginales Para la producción apícola Vos recordá Carlos Que la producción de miel Es una actividad propia De la pampa húmeda Argentina Lo que ha logrado En los últimos 30 años Es ser O el primero O el segundo exportador Mundial de miel Y eso se ha hecho En Buenos Aires Córdoba, Santa Fe Entre Ríos y La Pampa Las demás provincias Si bien son muy importantes Pero La configuración De la apicultura En esas regiones Es mucho más pequeña La Argentina Está a la vanguardia En la innovación productiva Y en la fabricación De maquinaria El campo Es tecnología De avanzada Con Viagro Podés tener La máxima performance Viagro Total Pack para pre-inocular Y curar tus semillas De soja Viagro Máxima seguridad Para el productor Los valores De la vida rural Se mantienen En el tiempo El campo argentino Es cultura Y tradiciones El campo Ha protagonizado Una revolución Tecnológica Económica Y social Inédita En la Argentina Quizá Para recordarla Habría que volver A finales Del siglo XIX Y creo que Ha respondido Como corresponde A la globalización Y a los incentivos Económicos A los incentivos A las señales De precios Ahora lamentablemente Hemos perdido Los incentivos De precios Y de políticas La globalización Afortunadamente Va a continuar De manera tal De que en cuanto Podamos recuperar Esos incentivos De precios Y de políticas El campo Podrá seguir siendo El protagonista Más importante De la economía Argentina De este siglo 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7 En remate feria Mercados de concentración Y ventas directas Cámara Argentina De consignatarios De ganado Más de 200 empresas Al servicio De la producción Pecuaria En los últimos años El país Perdió su liderazgo En la producción De carne La ganadería Es una actividad De largo plazo Que requiere Reglas claras Mírenme Mírenme Soy feliz Soy feliz Entre las hojas Que cantan Cuando atraviesa El jardín El viento En monopatín Cuando voy A dormir Cierro los ojos Y sueño Con el olor De un país Florecido Para mí Yo no soy Un bailarín Porque me gusta Quedarme Quieto en la tierra Y sentir Que mis pies Tienen raíz Bueno, allí estaban Las lindísimas fotos Que se envían a Infa Hombresdecampo Punto TV Como también los mails Recuerden, nos lo pueden enviar Y los vemos aquí juntos El sábado que viene En el programa Vamos a dedicar el programa El día de hoy, Cholo Sí Se lo dedicamos a la gente De Tandil En Provincia de Buenos Aires Tengo amigos ¿Sabés que yo no conozco Tandil? No conocés Tandil No conozco Tandil Muy bien A ver A los Yambí A Gonzalo A Daniel A los Zabaleta Los Zabaleta Son los Los polistas Los papás del tenista Ah, del tenista Claro Muy bien Negro Zabaleta Que es papá Justo de lo que te iba a preguntar De Mariano Justo de lo que te iba a preguntar Bueno, es papá de Mariano Bueno, porque es la cuna de los tenistas La cuna de los tenistas Cuna de los tenistas Claro, claro, claro A ver, nombrame tenistas Que sean oriundos de Tandil Todos los chicos de la escuela de... Zabaleta me dijiste muy bien Bueno, el chico zurdo que está manejando a Delpo El chico zurdo Que maneja del potro Bueno, del potro Del potro Los chicos de la famosa escuela Que no me voy a acordar el nombre ahora Que estaba la chica y el chico jugando Bueno, hay muchísimos El pico El pico monaco también Muy bien El pico monaco Muchos, muchos ¿Qué más? Los peres Roldán Muy bien, ahí está Los peres Roldán Bueno, muchos Perfecto, muy bien Muchísimos Sí, sí Todos ellos vinieron de la misma escuela Bueno, muy lindo lugar Un lugar quebrado Con un trigo bárbaro Con sierra Muy, muy lindo Muy bien Y de allí Todos estos tenistas Que hablábamos Vinieron de la escuela Del Negro Gómez Ah, sí Así que si querés Si querés salir buen tenista Andate a la escuela Del Negro Gómez Sí, tenés razón Tenés razón que he visto Una nota que han hecho ¿Viste? Sí Todos ellos de ahí Son un semillero Un test de Negro Gómez La verdad que Impresionante Porque Bueno, ¿Cómo se les llama De los habitantes de Tandil? Es muy fácil Tenistas Hoy viene fácil Tandilenses Muy bien Tandilenses Tandileros o los salamines Tandilenses Ah, bueno Tienen buenos salamines Muy buenos salamines Quesos Quesos también Muy buenos salamines Y muy buenos quesos Es verdad Así que le mandamos Un beso grande A todos los tandilenses Desde acá Le dedicamos el programa El día de hoy Y el mate también Que ya desde ahora Les adelanto que está bueno Porque yo lo meto A pedirme mate Está hoy Pide que pide mate ¿No es cierto, Cholo? Sí, sí No voy a poner botes arriba No hace falta Mojé mucho la yerba Pero les aseguro Que está bueno Les aseguro que está bueno Mientras vos te tomás el mate Mientras vos te tomás el mate Yo voy leyendo uno de los mails Hola amigos Hola Pusiste mi mala cara ¿Estuvo bien? No, no ¿Estuvo bien o no? Hola, mismo sola te dije Ah, bueno Vivo en Dolores Uruguay Y el sábado Los vi por primera vez Mirá vos Está muy bien el programa Les mando un saludo a todos Antolín Castillo Aquino De Dolores República Oriental Del Uruguay Mirá Bueno Por primera vez nos vio Muchísimas gracias Un beso grande Y ojalá nos sigas viendo Compartiendo mates con nosotros ¿No? Seguimos con el tema de los dichos A ver Dicho fácil Hoy viene fácil Un programa tranquilo Hoy viene fácil Qué linda frase pone la señora Linda frase Hoy viene fácil Hoy viene fácil Sí, sí Va a cantar la chicharra No arriesgo No, no Arriesga No, me vienen unos pensamientos Arriesga, arriesga Que es lo que más gusta Muy oscuros pensamientos No Zumba la chicharra No, no, no ¿Cuándo canta la chicharra? No, no sé ¿Cuándo hace ruido la chicharra en el campo? Dale Dale, cholo No, sí ¿Cuándo canta la chicharra? Bueno, algo del clima debe ser Pero no tengo idea Bueno, ¿qué quiere decir? Solo lo usamos de otra manera En el sur No Uno lo utiliza cuando va a hacer mucho calor Ah, eso es Uno va a cantar la chicharra La chicharra cantora Claro Quiere decir va a hacer mucho calor Mucho calor Bueno, la chicharra frota generalmente No, frota los pies con las alas Los pies no tiene piel Bueno, las patas, perdón Con las alas Y hace un ruido tremendo, tremendo Como el grillo, no parecido El macho Sí, el macho El macho El chicharro Se le dirá el chicharro Dentado y lo rosa Lo rosa Mira vos Rosa las patas con las alas Claro Y ahí produce ese ruido tan fuerte, tan fuerte Que generalmente se escucha muchísimo en el campo Los días a la hora de la siesta Muchísimo calor Es como si fuera un ruido continuo Exacto En Orán En Orán Salta Que es un calor de morirse Las voces de Orán Tienen el clásico de ellos Es la chicharra cantora Bueno, entonces No me doy cuenta Viste que podrías haberlo sacado tranquilamente No me doy cuenta De ahora más cuando tengas calor De si va a cantar la chicharra No, no Yo no lo uso Porque en el sur lo usamos de otra manera No, no, no Me contás cuál es tu significado Porque yo no la puedo cazar No lo puedo enganchar Bueno Para evaluar cómo afectó la sequía en la ganadería Y cómo va a incidir esto también en los precios Estuvimos hablando con un especialista El es Ignacio Iriarte Director de Informe Ganadero Veamos Se perdieron 10 millones de cabezas De las cuales hoy diríamos Que hemos recuperado alrededor de un millón y medio Que es meritorio Pero hemos recuperado nada más que el 15% De lo que habíamos perdido Esto es la consecuencia de las acciones De la hostilidad al sector De las políticas Equivocadas del gobierno Yo diría en un 40 Si hubiera que ponderarlo en un 40% Y en un 60% La seca que vino detrás Que remató Que agarró a la ganadería muy débil En franca actitud de liquidación La seca fue inédita La sequía En el 75-80% del país ya pasó Como se dice vulgarmente No vino el pasto Los campos están pelados Y verdes Algunas zonas tienen mucha humedad Tienen por delante Muchos días de calor Y además Y va a volver el campo Pero yo diría Que los efectos son El primero y principal Un atraso en los engordes Un atraso en el estado De los animales en general Que se ve en los meses posteriores No en el medio de la seca Lo que estamos pensando Es que Una parte muy importante Del país va a entrar Muy mal pisado Al invierno Muy mal pisado Estamos ya finalizando febrero Queda marzo Y empiezan a aparecer Las primeras heladas Que este año Según los pronósticos Que están dando vueltas Inclusive pueden ser Más tempranas de lo habitual Hay gran parte del rodeo Que todavía recibe servicio En la Argentina En diciembre desde ya Y en enero Y en febrero Yo creo que esto Algún punto Algunos tres puntos De preñez Va a costarle Al rodeo nacional Yo creo que el efecto Más grande Se va a ver este invierno Yo creo que lo que va a traer Otra consecuencia Es que este otoño Va a haber un refugio En general De vacas De animales De alivio de los campos Más marcado Que los dos años anteriores Donde se combinaba Precios altísimos Una actitud clarísima De retención Y campo Excelente El estado de los campos Muy baja la carga Este año ya no es igual Por eso estamos pensando Que va a haber un refugio Más riguroso Que el de los dos años anteriores Bueno Los precios Es la pregunta del millón Los precios Se están recuperando Ahora en marzo Es el séptimo Año consecutivo Que en marzo Tenemos un mercado firme Es la combinación De que en los meses previos El feedlot se vacía Este año particularmente Y los engordes de verano Son malos Este año particularmente Por la seca Eso hace que haya menos oferta Que se combina Con una demanda Miles de Miles Millones De amas de casa Por la vuelta A las casas Por lo que antiguamente Se llamaba Llenado de heladera Ahora se llama Llenado de freezer Millones de amas de casa Es un pequeño stock de carne Pero cuando lo multiplicó Por millones Es una demanda puntual Muy importante Vuelve a haber Vida familiar Horarios más regulares Vuelve mucha gente Las clases se anticiparon El efecto que íbamos a tener En marzo Ya lo tenemos En febrero Igualmente yo te diría Que los precios Hace muchos meses Nos están mostrando Que hay un techo Que es lo que está dispuesto A pagar el consumidor Baja el consumo Que no hay Sencillamente Sencillamente Aunque vos cierres La exportación La cantidad de hacienda Que se faena Es expresada en carne Dividida por la cantidad De gente que consume Es un problema físico No hay carne Mucha gente se va a ver Obligada a aliviar los campos O sea que yo creo Que este año Va a ser un año En que va a haber Más oferta de hacienda Ese es un factor Anti Suba de los precios ¿No? Yo creo que está el factor La erosión De los ingresos Reales de la gente La presencia Todavía brutal Como nunca habíamos visto En la historia De carne de pollo Te vuelvo a repetir A niveles de 42 kilos Per cápita A precios muy bajos Que hacen mucho daño Por el volumen Y por los precios Que tienen Yo te diría Que a nivel mundial Hay una zaranda Donde está claro Que son muy pocos Los que están creciendo Son mayoría Los que están cayendo A nivel mundial En su producción La carne vacuna Va a ser No ahora En 5, en 10, 15, 20 años Una delicatessen Va a ser muy pocos Los que van a combinar Este El clima Los granos Los pastos Este Para poder criar Ganados vacunos Pero está claro Este Que para los que Queden en ganadería vacuna No van a tener Las rentabilidades De estos últimos dos años Porque fueron extraordinarias Fueron inéditas Circunstanciales Pero va a ser Un negocio Muy interesante La carne vacuna Está amenazada En todas partes del mundo Por los granos Por las urbanizaciones Este Por la forestación Por muchos usos Por la agricultura Por muchos usos Eso que estamos viendo acá Se está dando En todas partes del mundo Y es claro Que es un producto Que va a ser Crecientemente escaso No me animaría A decir Crecientemente caro Pero va a ser Crecientemente escaso Bueno Estábamos aquí hablando Con Mariano Emiliani Que es director De la Sociedad Rural Argentina Abogado ¿Cómo estás? Bien, bien Gracias Chulo Bueno Sobre fin de año Una modificación A la ley Del trabajo rural Hubo toda una controversia Allí Con Con Venegas Por otras cuestiones ¿Qué cambia Para el trabajador Del campo? Mirá La reforma fue No solamente Hay un proyecto De ejecutivo Sino otros proyectos También Se ayornaron Algunas cosas Que Que es positivo Pero que era algo Que lo veían Todos los sectores Políticos Y había como Un consenso General O sea que hay Cosas positivas Si hay cosas positivas Que se lo veía De todo el arco político De hecho había Diferentes proyectos En danza Como para ayornar Cierta legislación Que por ahí era antigua Algunas cosas Que tenían que tener En el ámbito Del trabajo agrario Cambia Por ejemplo Algunas cosas Todo el régimen De Para esa jornada Todo el tema De licencias El tema De Cambia para el trabajador Hay una bonificación Por antigüedad Ahora que va a ser distinto Antes Ahora se va a dar Una bonificación Por antigüedad Hasta 10 años De trabajo El 1% Después un 1,5 A partir de los 10 años ¿Y qué pasa Mariano ¿Qué pasa con esto Del campo Que Bueno Que es tan especial Como un sábado Corto a la 1 a la tarde No trabajo El sábado y el domingo ¿Cómo se hace esto? Bueno mira El tema Ahí ya se venía Legislando Vía resoluciones De la Comisión Nacional De trabajo agrario La famosa jornada De 8 horas Sí Eso es algo Que se fue Imponiendo Por región Si querés decirlo Y hoy lo que hizo La ley Es consagrar eso Entonces Bueno Está esa dificultad Porque siempre teníamos El concepto Errado Del trabajo Bueno No te digo De sol a sol Como a veces se decía Pero El campo Tenés ese tipo Pero yo te cuento En lugares de la Patagonia Donde en el invierno No hay 8 No hace falta Que estés 8 horas Y en verano No hace falta Que estés 12 Exacto ¿Cómo se hace eso? Esa concepción antigua Del sol a sol No te digo Que fuera así ahora Pero que sí había Obviamente temas Estacionales Que hacen que en verano La actividad sea Por así decir Más larga Que lo que es por ahí En invierno Y ni que hablar De los ciclos estacionales El tambo Exacto Por ejemplo Sí Pero también te digo Hay tareas Que son estacionales O cíclicas Que necesariamente Te vas a exceder De las 8 horas Y sobre todo Han puesto Un tope Que fue por un decreto Que salió en la época De la Rúa Que se reformó Que son 30 horas mensuales Y 200 anuales De horas extras De pasarte del tiempo Claro Sin necesidad de autorización Con lo cual Si te pones a contabilizar La jornada En una época de verano Vos salís a recorrer No sé 7 de la mañana Vos trabajarías Hasta las 11 4 horas Después hacés la pausa Y después sería No sé De 4 a 8 No sé La verdad es que Pero te digo Es algo que se venía Ya haciendo en la práctica Por resoluciones Que hoy la ley Lo puso Blanco sobre negro Bueno Y el reemplazo Del Renatre Que bueno Según lo que habíamos visto Había logrado Que se blanqueé Mucha gente Un haber Cuando te quedás Sin trabajo Interesante Ahora hay un Renatre ¿Cómo ves el cambio? Y mirá El Renatre Efectivamente Se habían llegado Casi a los 800.000 Trabajadores registrados Ya que el Renatre Empezó a funcionar Hacia el año 2002 Luego que se reglamenta La ley Que era anterior Y tené en cuenta Casi 800.000 Trabajadores registrados Se estaban entregando 7.500 prestaciones De desempleo Por mes Con un monto Más alto Que el que da el propio Estado Era casi dos veces Y medio más Que lo que estaba pagando El Estado De hecho Ahora La información Que hay Es que hay trabajadores Ya que están preocupados Porque no saben Que va a pasar Con ese tema Pero bueno La cuestión es que Había hecho una buena tarea Y también con todo el tema De capacitación Estaban los programas El PAR Que era el programa De alfabetización rural Que en tres meses Enseñaban a leer Y a escribir adultos Había O sea que ayer Hay un signo De interrogación Sobre lo que va a pasar Exactamente Sí Bueno El otro tema Habían acordado Patrones y empleados Como se dice vulgarmente Una Modificación Del treinta y pico por ciento Y el Ministerio De Trabajo Aprobó Diez puntos menos Sí Efectivamente Eso fue el año pasado Y ahí Es una injerencia Del Poder Ejecutivo De la negociación Colectiva Lo cual A mi modo de ver Del punto de vista jurídico No se puede No hay que respetar Lo que Sí Yo creo que además La tendencia siempre A nivel mundial Incluso en países Que tienen una Sólida trayectoria En temas laborales Es respetar La negociación Colectiva Máxime Si beneficia Al trabajador Sí, 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 sí Exacto Por eso Y era algo Que realmente Es sorprendente Porque en este caso Además como decís Vos Chelo Que de repente Hayan quitado Un diez por ciento Fue algo Que no La verdad Que fue Es inédito Y bueno La verdad Que es una No sé No debería haber pasado ¿Cuáles son Lo que queda pendiente En trabajo rural? Lo que te parece Lo más importante Mirá Hoy en día Es difícil El tema De conseguir trabajo En el campo Es difícil Yo creo que Hoy No es fácil Que la persona Se traslade De la ciudad Al campo Hay que Hay desafíos Muy importantes Como mejorar Condiciones Los caminos Seguimos en provincia De Buenos Aires Con los viejos Caminos de tierra Que en invierno Es difícil entrar Entonces es difícil El acceso Del peón Cuando tiene que venir El lunes Cuando se tiene que ir El sábado El traslado Después Seguimos con Con temas De por ejemplo Habría que mejorar Mayor aún El tema De la Accidentología De enfermedades En tema del campo Que es una actividad Por si riesgosa Muy riesgosa Y que es difícil El control A veces O el mejoramiento De esas condiciones Eso es un desafío Después la capacitación Porque el campo Es un sector Netamente Que se ha tecnologizado Mucho Muchas cosas Los tractores Las máquinas Entonces creo que Un gran desafío Y en eso también Se había trabajado Es hacer realmente Capacitación Para que la gente Tenga acceso A lo que son Las computadoras En las máquinas Y un montón de cosas Que todo se maneja así Mariano, gracias Bueno Mariano Emiliani Abogado director De la Sociedad Ahorral Argentina Aquí en Hombres de Campo La cadena agroindustrial Genera más del 35% Del empleo El campo es trabajo Para millones de argentinos Por cada banco Que se ocupa Por cada aula Que se llena Por cada docente Que enseña Y se capacita Por cada avance Que seguimos implementando Por cada día De clases Hay una provincia Que trabaja Para brindar Mayor calidad Educativa Para todos Sumando continuamente Mejoras Y nuevos proyectos Ministerio de Educación Gobierno de la provincia De San Luis Porque la escuela Debe incluirnos A todos Y nuevos proyectos Y nuevos proyectos Es un cereal clave para la rotación de cultivos y para impulsar la rueda del campo durante el invierno. El trigo es pan y trabajo. Bien, y aquí estamos Mate por Medio con Jorjito Pandini. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, una semana difícil, ¿no? Difícil, la verdad que sí. Entre tristeza e indignación se mezcla. Sí, la verdad que sí. Muchísima tristeza y muchísima indignación también. Pero bueno, hoy es una semana con menos humor que la habitual. Absolutamente. Jorjito, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, habíamos hablado ya el año pasado de la guerra de las pick-ups que se iba a dar en el 2012 porque todas las marcas importantes se iban a modernizar. Ya teníamos la nueva Amarok, la Hilux, la nueva Hilux. Y este año es el turno de la nueva Ranger y de la nueva S10, un vehículo muy esperado. Y de esta nueva Chevrolet es de lo que te vamos a hablar hoy, ¿no es cierto? Bien, a ver, ¿qué tiene de nuevo? Mirá, es totalmente nueva esta pick-ups. Es la que venía más demorada porque se estaba fabricando en Brasil y se vendía, de hecho, muy bien. Y es un vehículo... lo único que tiene es el nombre, Chevrolet S10. Por lo demás, es totalmente nuevo. Lo habíamos anticipado una vez acá, medio of the record, que iba a tener una plataforma de Isuzu, que es una compañía también de General Motors, muy famosa por sus pick-ups, por la durabilidad. Y toda la parte de arriba, desde tanto la carrocería como todo el interior, rediseñado en el centro que tiene General Motors en Sudamérica, en Brasil, ¿no es cierto? Va a ser la más potente del mercado. Un motor 2.8 turbo Common Rail de 180 caballos. Esto es muchísimo, con varias versiones. Va a ser cabina simple y cabina doble. 4x2 y 4x4 y tres niveles de equipamiento. De la LS a la LTZ, o sea, va a tener desde una muy, muy pensada en el trabajo a una tope de gama súper equipada. Características principales... Robustez, potencia, un torque muy bajo, porque va a tener casi 48 kilogramos a 2.000 revoluciones, que es mucho torque a bajas revoluciones. Es importante para el trabajo. Y además, un vehículo muy, pero muy moderno. Va a haber caja manual de 5 velocidades y una opción automática de 6, con la opción de poner el 4x4 con el vehículo andando. Esto también es importante. Cuando ves andando, podés pasar de 4x2 a 4x4 o al revés. Se va a ver en Expo Agro, se va a mostrar públicamente por primera vez. Va a empezar la preventa y a partir de marzo va a empezar a estar en los concesionarios y cada dos meses van a ir agregando una nueva versión. La nueva serie de Chevrolet viene con todo. Todavía no hay un precio definido aún. No tenemos precio todavía. De todas maneras, como indicador, no puede estar lejos de la competencia. Ok. O sea, uno mira los precios de Hilux, de Amarok, distintas versiones, y va a estar ahí en la pelea. Rondará con los precios de Hilux y Amarok. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Jurgito. A vos, Elio. Seguimos. El crecimiento de la industria quina genera desarrollo y miles de empleos. La calidad de nuestros caballos es reconocida en todo el mundo. Tarjeta Galicia Rural es la tarjeta que su campo necesita, porque le ofrece más de 7.000 comercios adheridos en todo el país, donde usted puede financiar insumos, bienes y servicios agropecuarios. Banco Galicia, siempre junto al campo. Solicite la tarjeta Galicia Rural en su sucursal más cercana. Bolsa de Comercio de Rosario. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente, y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Bueno, estamos discutiendo acá, no podemos en los tres de rayado. No estoy de rayado, ¿viste? Un vestuarista. ¿No podemos? Rayado, rayado, rayado. Vertical, rayo horizontal, rayo horizontal. Tengo una pregunta. ¿Me puedes explicar lo que es el torque? No tengo idea. ¿Y por qué lo deja pasar? Bueno. Me deja una fuerza. Bueno, yo lo voy a explicar fácil. No, no hables difícil, hermano. No es canapino la señora. No, bueno, pero la gente que está en el campo y sabe, digamos, una cuestión es la potencia y otra es el torque. El torque es la fuerza que tiene el motor y en el campo, un motor diésel va entre 2.000 y 4.000 revoluciones. Los motores de la ASTRO tienen más revoluciones por minuto. El motor diésel de estos vehículos tiene el máximo motor que la mayor fuerza a 2.000 revoluciones, con el motor muy ligerito. Entonces, para un trabajo rural... Es como si fuera como si tuviera una baja. Exacto. No, no. La baja de la caja de transferencia tendría. Es el motor. Tiene fuerza con poquita aceleración. Ah, con poquita aceleración tiene mucha fuerza. La mayor fuerza del motor, de palanca del motor, se da con muy poquitas vueltas. Entonces, para trabajar es importante porque no hace falta acelerar muchísimo para tener la mayor fuerza disponible de la camioneta. Bueno. Sencillito. Mirá vos, Che. ¿Y ahora más lo vas a usar en tu vocabulario? No, no, pero por lo menos cuando escuche... ¿Y qué torque tenés? Es raízimo. A poca velocidad. Claro. Son dos parámetros que se vienen de un vehículo. La potencia, el torque o par motor, que es la fuerza y a más bajas velocidades en un vehículo de trabajo es mucho mejor, ¿no? Gracias, Berta. Bien, Bojito. Muy bien. ¿Qué más tenemos para la semana que viene? Bueno, no, no. La semana que viene vamos a hablar de otras de las novedades que son las 4x4 que están viniendo y recordar que Expo Agro va a ser una feria de autos. Es la vidriera. Muchas novedades. Y también aprovechamos para recordar que ya en un ratito nomás, de 12 a 14, en Radio Colonia M550, hombres de Campo Radio con el señor Félix Zambas, el ingeniero. Félix Zambas. ¿Es ingeniero, Félix? Hay una gran polémica en el campo. Hay una rivalidad entre los ingenieros agrónomos y los veterinarios. Félix defiende el gremio de los ingenieros. ¿Es ingeniero? ¿Es ingeniero agrónomo? Quiero ver el papel, ¿eh? Bueno, Félix. Sé que tiene una capacidad tremenda, pero bueno, yo quiero ver los papeles. Bueno, que se venga un sábado acá el programa con el papel, ¿no? Bueno, llegaron en febrero las benditas lluvias, pero en muchos casos llegaron tarde. No alcanzó. Exactamente. Por eso, Ernesto Ambrosetti, economista y jefe del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad de Argentina, estimó que se dejarán de exportar 4 mil millones de dólares en granos y el Estado perderá cerca de 1.200 millones de dólares en concepto de retenciones. Bueno, evidentemente, la lluvia no solucionó todo, como se dijo en algún momento. Exactamente. Sobre todo con el maíz. Claro. Bueno, ¿listo? Listo, Cholito. ¿Pásala bien? Gracias, igualmente a ustedes. Empezar bien el colegio. Muchas gracias. Estoy muy feliz por ello. Estoy muy contenta. Los niños están, es que empieces, que empieces. Esperando a los días. ¿Ahora, mañana? No, mañana es domingo. No, falta, falta. Vamos tachando como los presos. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene, País, y muy buena vida. País, y muy buena vida. Fuiste mi parón en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más. Presentó Sociedad Rural Argentina. Acompañó a hombres de campo. Telecom.